Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 18 de septiembre del 2023. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 1, en el programa de licenciatura en Derecho de la Universidad de Falcón. UDEFA, convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy abogada, egresé a la Universidad Católica de Itáchira hace 23 años aproximadamente, especialista en Derechos Humanos, especialista en Derecho Procesal, especialista técnica en Criminología y Criminalística, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho de Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Mi trayectoria a nivel académico, bueno, tengo aproximadamente 18 años dando clases en diferentes universidades del país, dándole las gracias pues a la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien fue una de las primeras que me abrió las puertas en el ámbito académico en el 2005. Posteriormente otras academias como la Universidad Católica de Itáchira, la Universidad Fremontor, la Universidad Bicentenaria de Aragua, pues me han brindado la oportunidad de impartir clases en sus aulas. Y el día de hoy pues estamos prácticamente con el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado a tiempo completo. En cuanto a mi labor profesional, fui funcionaria del Poder Judicial desde el 2001, desempeñando diversos cargos desde asistente, secretaria, y el último pues fue juez de primera instancia en funciones de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, específicamente como juez ejecutora única del Estado Táchira. Así las cosas, dando un breve señalamiento pues de mi labor académica y profesional, vamos a iniciar con lo que es el plan individual, señalando que ustedes pues poseen cuatro compromisos académicos que deben ser desarrollados en los lazos establecidos en mismo plan de evaluación. Los lazos académicos se asemejan a lazos procesales, por los cuales pues deben ser cumplidos en las fechas allí indicadas. Si por alguna casualidad pues tienen algún obstáculo en el momento del desarrollo de la actividad o de la presentación de la misma en el término señalado, pues háganmelo saber, en el plan de evaluación está mi número de teléfono, con gusto yo les puedo dar una prórroga para la presentación de la actividad, siempre y cuando exista una comunicación efectiva y asertiva pues conmigo en este caso su docente. En cuanto a las actividades como tal, la primera pues va a ser un esquema con una ponderación del 25%, los esquemas pues se diferencian de los mapas conceptuales por cuanto estos tienen, son de manera libre, pueden hacerlos con plechos direccionales o con corchetes y paréntesis, pero si tienen es la forma de cuadro, de esquemática de poder plasmar todo lo que es en este caso la unidad 1, que es las fuentes del derecho penal, el concepto del derecho penal, las características del derecho penal, las ramas del derecho penal, es lo que ustedes van a incorporar y van a establecer en un esquema. Todas las actividades como tal pues tienen que ir referenciadas, o sea deben indicar las referencias bibliográficas donde ustedes extrajeron pues el contenido. En cuanto a la segunda actividad, va a ser evaluada a través de un mapa conceptual con una ponderación igualmente del 25%, estos mapos conceptuales, el más básico es el que gira conforme a las agujas del reloj teniendo en el eje central o en la parte central el tema principal y alrededor del tema principal los temas secundarios o indirectos. Igualmente pues los mapas conceptuales tienen características específicas como deben contener sus conectores en palabras, flechas direccionales y cada punto específico tiene que ser una síntesis del tema que se está abordando. La unidad 2 habla de la teoría de la norma penal, algunos procedimientos como la extradición y es necesario pues que ustedes lo aborden en ese mapa conceptual. Posteriormente la actividad 3 es un análisis reflexivo con un 25% de valor. El análisis reflexivo es una disertación en prosa de producción propia, no puede ser y no admito copias y pegues de la web por lo que debe ser auténtico. El análisis como tal es, como su mismo nombre lo dice, pues analizar, comprender, sistematizar el contenido de la unidad 3 y plasmarlo conforme a lo que ustedes comprendieron de eso que leyera de la unidad 3. Y el ensayo pues también tiene una ponderación del 25% y si tiene una estructura más específica, debe contener pues un resumen, sus descriptores en palabras y en el mismo contexto una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto me indica que debe pues poseer su estructura básica, más no debe poseer títulos ni subtítulos que me indiquen cuál es esa estructura. Es decir, no deben colocar introducción, contenido, desarrollo, contenido y conclusión, sino producto de esa prosa, porque igualmente es una prosa que ustedes van a establecer de manera escrita, van a reflejar esas partes en su propio contexto, en su propio cuerpo. En el momento que yo como facilitadora lea el ensayo, pues me voy a verificar que efectivamente tiene esas partes conforme a lo que es un ensayo. Los ensayos pues también son procesos de reflexión propia, son de manera auténtica, no se admite y no admito plagio y copias de la web. Si ustedes van a hacer uso de alguna frase o conceptos de autores o diferente doctrina, deben referenciarlos y conformar y establecer las respectivas citas al pie de cada página. Eso es muy importante y lógicamente pues llevar también las referencias bibliográficas al final del ensayo. Si yo observo que existe plagio, copias y pegas de la web, pues lo más probable es que aplacen esa actividad y si son todas que lo están haciendo de esa manera, pues van a aplazar toda la materia y la unidad curricular. No es en todo caso lo que yo quiero, sino es necesario que ustedes pues comprendan y entiendan la unidad curricular y que hagan esos procesos de reflexión, porque de nada sirve que ustedes copien y hagan uso de contenido que no es auténtico, no es original, no es propio de ustedes y que solamente pues se limiten a hacer copias y pegas de la web. Sino que es necesario para mí como docente que exista ese proceso de internalización y aprehensión del conocimiento, que puedan inclusive, o sea, en el momento que trasciendan y que pasen a las dos diferentes trimestres, pues se acuerden que fue lo que dieron de Derecho Penal 1 y posteriormente, pues cuando se gradúen de abogado, pues les sirva para su carrera profesional y para el desarrollo y desenvolvimiento de su litigio como tal. Eso es en cuanto al plan de actividades, el plan de actividades pues ya está disponible, en línea lógicamente disponible también, pero para ser con apertura como tal, el próximo lunes 25 de septiembre, desde cero horas, o sea, ustedes ya para el día 25 tienen la disponibilidad de ingresar la actividad y toda la semana está disponible hasta el día domingo a las 23 y 59 horas. Ya de allí, pues el aula se cierra automáticamente y no hay o no existe la posibilidad de que ustedes vuelvan a ingresar al aula ni a formar ni a editar la entrega. Eso con el plan de actividades, allí como ya les indiqué, pues también está mi número telefónico y ante cualquier inquietud, pues pueden comunicarse conmigo si en horario de oficina de 8 de la mañana, 6 de la tarde, si lo hago de lunes a domingo, porque yo sé que pues la mayoría de ustedes estudian y bueno, uno de los pilares fundamentales de la universidad es la andragogía afectiva. Estamos en un proceso de socialización, inclusive de conocimiento, y este conocimiento pues la mayoría son personas adultas que tienen otras ocupaciones y bajo esa empatía, inclusive que debe existir entre el facilitador y el educando, pues es que yo les hago flexible en el momento que me escriben. Sí, pero va a más tardar hasta las 6 de la tarde de cada día, de lunes a domingo. Igualmente no admito entregas de actividades por mi correo electrónico personal ni vía WhatsApp, independientemente de que ustedes posean mi número de teléfono, el teléfono es para que exista una comunicación asertiva y efectiva entre el docente y el educando, no para enviar actividades por vía WhatsApp. Bueno, así las cosas, pues vamos a hablar un poco de lo que es la teoría del delito, que la teoría del delito comprende específicamente lo que son los elementos positivos y los elementos negativos del delito. Va a ser como un abreboca el día de hoy en cuanto a lo que es la teoría del delito. La teoría del delito hay que primero establecer que para que exista delito deben contener todos los elementos y estos elementos van sobre la base del accionar del ser humano. Igualmente, pues tenemos que conceptualizar lo que es el delito de manera jurídica, entendiéndose por delito, que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una pena. Cuando hablamos de acto, pues lógicamente es una acción, una acción que se materializa en el mundo exterior. Los pensamientos como tal no son punibles. Lo que es punible y lo que se puede imputar y en todo caso culpabilizar a una persona es por la acción. Esa acción tiene que ser exteriorizada, materializable, verificable, para poder ser considerada como delito. Por eso es un acto. Pero ese acto no solamente tiene que ser exteriorizado, sino también tiene que ser típico, sea tipificado. ¿Y qué me indica a mí que sea típico, esté tipificado? Que encuadre esa conducta transgresora de la ley en un tipo penal. ¿En cuál tipo penal? En una norma sustantiva. En nuestro país, en Venezuela, la norma sustantiva penal por excelencia es el Código Penal, cuya vigencia está desde el 2005. Desde el 2005 no ha sido reformado el Código Penal. Sin embargo, existen leyes especiales penales que producto de la evolución de la sociedad y conforme a la sociedad avanza, pues avanza la delincuencia, avanza la criminalidad. Se han establecido leyes especiales penales que también encuadran hechos en tipos penales. Esa es que exista pues la tipicidad, lógicamente va de la mano del principio de la legalidad. No puede condenarse a una persona cuya acción o cuyo delito o cuya falta no esté previamente determinada en una ley como delito o falta. Por eso tiene que ser el acto típico que esté configurado en una norma penal para poder ser, en todo caso, caracterizado como un elemento del delito y para poderse constituir como delito. Seguimos con actos típicamente antijurídicos. ¿Qué me indica la antijuricidad? Que es contrario a la ley, que es contrario al buen vivir, que es contrario a lo que sería derecho, a lo que sería recto. Son conductas, en todo caso, desviadas, transgresoras que chocan, son antagónicas entre sí, entre lo que pudiera considerarse como el buen proceder y el mal proceder, entre lo bueno y lo malo, una conducta conforme a las leyes de la sociedad o a la convivencia de la sociedad, una conducta que no está conforme a la sociedad. Pudiera perfectamente que esa conducta antijurídica no revista carácter penal porque hay muchas conductas antijurídicas que pueden ser consideradas como desviadas, pero estas no pueden constituir como tal delito. Ejemplo, que una persona pues esté con su pareja en su auto como tal y bueno, no haya o no exista una relación sexual allí establecida y verificable, sino solamente existen tocamientos libidinosos. Cuando hablo de tocamientos libidinosos y son actos que van por fuera de la ropa, no hay nada que se pueda observar o verificar que le están viendo alguna parte íntima de su cuerpo. Estos tocamientos libidinosos pudieran constituir una falta si en el momento que está, pues bueno, no es el lugar apropiado. Pero como tal no puede constituirse como un delito, son unas faltas a la moral y a la buena costumbre, por decir. Otra conducta desviada pudiese decir que un profesor va a dar su clase de una manera vestida que no es la acorde. ¿Cuál sería la manera no acorde de un docente asistir a sus clases? Bueno, que supongamos se vayan en bermudas o en franelilla, no es la forma en que un docente pues debe ir a una aula de clase, pudiera generar en todo caso un tipo de amonestación administrativa por parte del recinto académico, sin embargo no puede constituirse como delito. Es una conducta antijurídica porque se puede señalar como una conducta desviada porque no está acorde a la moralidad, a la buena costumbre, a lo que debería ser y a las expectativas, en todo caso que el estudiante pues pudiera poseer de ese profesor o de esa profesora. Entonces es una conducta antijurídica pero no puede constituirse delito. Cuando ya hablamos de conductas antijurídicas es que ya es contraria a la ley que esa conducta sí puede constituir delito como un robo, un robo arrebatón, un robo agravado, un porte ilícito de arma de fuego, unas lesiones que producto de una riña entre dos o más personas estén en un enfrentamiento, entre ellas mismas se agreden y pues lógicamente existan lesiones entre los participantes de la riña. Ahí son conductas antijurídicas pero que generan efectivamente un delito. ¿Cuál delito? En este caso lesiones. Igualmente si es un robo agravado, puede constituirse robo agravado cuando una o dos personas con el fin de obtener un bien patrimonial, en todo caso, pues hace uso de amenazas, de violencia a la integridad física y esa violencia a la integridad física pues viene acompañada de una amenaza exteriorizable porque tiene en todo caso un arma de fuego o un arma blanca que pudiera pues comprometer la vida de la víctima. La víctima se siente lógicamente intimidada, agredida de manera física en su integridad y eso constituye pues una conducta antijurídica por el accionar de la otra persona. Eso es lo antijurídico, lo opuesto, lo antagónico. ¿Cuál es el reto proceder? Bueno, que las personas entiendan y comprendan que las cosas o todos los objetos que le pertenecen pues a su dueño, que todo el mundo pues de una u otra manera se sacrifica por obtener un teléfono, por obtener un vehículo, por obtener, bueno, cubrir sus necesidades básicas en todo caso en cuanto a la movilidad de sus objetos, ¿no? Bienes muebles, en este caso, pues un vehículo, un teléfono celular o alguna prenda de oro y demás y esa parte de que todas las personas pues tienden a trabajar por eso pues no es justo ni es equitativo, lógicamente, que llegue una persona, un tercero, un extraño atente contra su integridad física y lo despoje de ese bien patrimonial cuya propiedad es de esa persona y no pretenda trasladar la posesión o la propiedad de ese bien de manera agresiva o violenta. Esas son conductas pues antijurídicas, conductas desviadas y que lógicamente tienen que ser pues penadas, sancionadas. Como otro elemento del delito pues tenemos a la culpabilidad, la culpabilidad pues es aquel llamado juicio de reproche pues donde la persona efectivamente se considera que cometió el hecho delictivo que pues prácticamente tiene todos los elementos que se presume en la responsabilidad penal de esa persona y el llamado juicio de reproche de reproche y pues la persona tiende a ser culpable de sus actos. Aunado con la culpabilidad pues va lo que es la imputabilidad la imputabilidad varía inclusive dependiendo de la edad. En nuestro país tenemos dos jurisdicciones la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especializada. La jurisdicción ordinaria abarca para aquellas personas pues mayores de 18 años o desde 18 años. La jurisdicción especializada pues compromete lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y también varía dependiendo de la edad. De entre 14 y menos de 18 años puede ser declarado penalmente responsable un adolescente es imputable lógicamente de sus actos y puede en todo caso llegar a ser condenado por el ilícito cometido. Si es menor de 14 años entonces ya no pudiera ser imputable se considera inimputable y pues se le aplicarían medidas de protección. En primer momento la imputabilidad o la forma más general de verificar la imputabilidad es por ámbito de aplicación de la edad lo que estoy señalando pero también se puede generar inimputabilidad por enajenaciones mentales enfermedades mentales que están entre 14 años y menos de 18 pues son imputables pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos y aquellos personas que teniendo 18 años en adelante cometan un hecho delictivo pueden ser declarados imputables después de sus actos eso en un primer momento se verificaría la imputabilidad por edad igualmente si un adolescente tiene menos de 14 años ya no puede ser declarado imputable y declarado penalmente responsable de sus actos sino va a ser inimputable y solamente se le aplicaría medidas de protección en este orden de ideas pues lógicamente que la imputabilidad en un primer momento se establece por edad posteriormente se puede verificar la imputabilidad por enajenaciones mentales enfermedades mentales algún tipo de patología psiquiátrica y no 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 no